En este video vamos a ver de unos animales que probablemente no hayas conocido en Minecraft, pero yo, pero ahora sí. Primero, Enderman Unstante, uno de los tres mutantes con los que vamos a pelear en este video. ¡Se murió! ¡La, la, la, la! ¡Dos! ¡Uy! ¡Qué talaga! La gallina mutante. Y después, el creeper mutante. ¡Uy! ¡Me olvidé! También los hijos nos enfrentaron a un cuarto enemigo, la rana mutante. Bueno, empezamos este video. Primero me pongo en la punta de la torre para ver mi ciudad. No hay nadie que me bate, ¿no? Bueno, empezamos. Bueno, lo más probable es perder la vida. Bueno, olvidé decir que eso, que la gallina es un gran niño. A correr. ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Qué mal que no tiene un arco! ¡Jejeje! ¡Jajaja! Bueno, ok. Necesito curarme para estos dos últimos enemigos. Bueno, vamos a curarnos... Un poquito. porque pues en este juego yo soy un pro, no sabe lo difícil que es pelear contra un instante listo ya no puedo cargar más nada pero si comí ahí te estás curate pero si comí listo, me falta poquito poquito uy, creo que mi hermano se quedó un pelo aviso en este video uy, creo que es que me pide cesar, pues no eres uy, me voy al negrer, digo al negrer, no primero me quiero ir a la aldea, pero como vos no, 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 no